Señor Díaz Pache tiene la palabra. Muchas gracias. Un día Pedro Sánchez perpetró un gobierno con Mónica García como ministra de Sanidad y un año después un millón y medio de funcionarios pueden quedar sin la asistencia sanitaria que reciben y desembocar de forma caótica en la sanidad pública para colapsar el sistema. Así que enhorabuena, Más Madrid, hacen una excelente gestión. Igual de buena gestión que ayer que alfombraban en los pasillos de la Asamblea con pétalos de rosa para el camino de Begoña Gómez y hoy vienen aquí completamente flamencos e histéricos, desbocados como si fueran Íñigo y Rejón que sigue imprimiendo carácter a este grupo. Miren, si están un poquito tranquilos, si se callan un momentito, lo pueden oír, miren. Lo pueden oír. Es el silencio de Begoña Gómez que todavía retumba en los pasillos de la Asamblea. El silencio de Begoña Gómez. Hora y media de rigurosa nada. Hora y media de silencio más absoluto, de boca cerrada, de dientes apretados para no contestar a las preguntas que todos nos hacemos. ¿Consiguió una cátedra en la Universidad Pública por ser la mujer del presidente? ¿Cómo puede ser que consiguiera una cátedra sin tener carrera universitaria, sin tener méritos académicos, científicos, empresariales de ningún tipo? ¿Cómo pudo convencer a empresas grandes para que financiasen su cátedra? ¿Qué hizo con el software que encargó sin ningún procedimiento? ¿Dónde está ese software que pagó la Universidad Pública y ahora resulta que no aparece? ¿Cuál es la relación con Aldama, con Hidalgo, con todos los corruptos de esa trama? ¿Por qué no hizo como millones de mujeres que desarrollan sus carreras profesionales sin apoyarse en el poder y la influencia de su marido? ¿Por qué no lo hizo ella? Hora y media de silencio. Y después sale el señor Lobato y dice Begoña Gómez ha estado muy solvente. ¡Pero seas toda callada! ¡Pero señor Lobato, si hasta usted está solvente ocho horas al día por las noches! El caudillo enamorado nos anunció en su primera lacrimosa que Begoña colaboraría para esclarecer los hechos y dijo en el Congreso también que si era llamada una comisión de investigación vendría encantada. Yo sé encantada, no sé si vino. Lo que sé es que no quiso declarar ante el juez, no quiso declarar en esta asamblea, no da explicaciones a los medios de comunicación. El rector ha confirmado que no hay ninguna otra cátedra dirigida por una persona sin carrera, ninguna. La interventora ha certificado que nunca ha visto un expediente como el que pasaba Begoña Gómez con gastos que no estaban en ningún procedimiento, que nunca lo había visto en su carrera profesional. Así que los Gómez Sánchez, Sociedad Anónima colaboran de una manera muy pintoresca. Colaboran con la verdad callando, colaboran con la transparencia no dando ningún dato, colaboran con las instituciones públicas asaltándolas. Así que lo que quiero es que colaboren también permaneciendo en la Moncloa a su manera, es decir, yéndose cuanto antes. Muy bien.